A mí me parece tan arrecho como angustiante tener un coñazo como Me Reuso. Esa es una vaina que yo, si te tripeas hablarlo, porque, verga, todo el mundo dice, marico, qué bolas, qué arrecho, pero en tu mente también debe ser. Y entonces... Eso es tener otro Me Reuso ahora. Cosa que yo considero imposible. Claro. Yo considero imposible. Claro, es que, o sea, es que Me Reuso es... Una anomalía del sistema. Entre las 25 canciones más escuchadas de Spotify, ¿no? Una vaina así. Sí. ¿Te da miedo o te tripeas? O sea, tipo, ¿cuál es tu feeling con respecto a la canción y con respecto a lo que... ¿Cómo te has sentido con lo que has sacado adelante de Me Reuso? ¿Cómo lo recibe la gente? Es una vaina que dices, verga, la gente tiene la expectativa de que sea como Me Reuso. Mira, o sea, yo me reuso como el bebé que dice que ya es adulto, ya se fue de la casa y ya... Ya fue. No, pero si yo fue a Harvard. Ya. Pero tienes... De repente te sacas el cajón y te sale como... Eso es a Harvard. A veces está en un apartamentico en Nueva York tranquilo. Tranquilito. Quinta avenida. A la quinta avenida, coño. Pero, o sea, sí, obviamente es complicado. Obviamente cuando tú ves eso, compara esos números de Me Reuso. Pero también fue la primera canción, digamos, oficial que saqué. Entonces, tampoco me quiero hacer esa autopresión. Exacto. Porque también tengo que entender que a mí me falta desarrollarme. Sí, pero tú eres la primera canción que saqué y fue boom. Claro, tú eres un artista demasiado joven. Tú eres un artista. Yo no he pasado un recorrido como los demás artistas que han ido aquí, han formado, han agarrado su fanbase por acá y por acá y van construyéndolo poco a poco. O sea, fue un coñazo duro del principio. De hecho, Me Reuso es medio un atajo a toda esa carrera que se lanza la gente de cinco años que pegó una canción. O sea, se saltaron varios escalones, pero al final no. Porque al final tú sabes que tienes que pasar por esos escalones. Al final, si quieres estar en el long. De hecho, es más difícil. Si quieres jugar el maratón y no jugar los cien metros. De hecho, es más difícil que te llegue de coñazo que vivirlos. Porque si te llega de coñazo, Mariko, en verdad, tenemos la fortuna de conocernos y es un carajo muy... Es un tipo burde educado, es un carajo burde centrado, burde tranquilo, burde humilde. Pero Mariko, eso le pasa a una persona medianamente y se le va a la mierda todo. Porque es demasiado poder. O sea, es un poder muy arrecho. Pero es coño, si siento que... O sea, por eso... Obviamente pega, si tú vas a decir sincero, si te pega. Porque también le doy gracias a Dios que tiene una canción segura y que todo el mundo quiere ir a escuchar. ¿Entiendes? Eso sí, de verdad, no tiene precio. Pero creo que si uno tiene que ser... O sea, si uno se vuelve muy loco, uno se quema muy rápido. Absolutamente. Como Cris, un showcito en vivo, he hecho borracho de poder. ¿Qué puedo decir? Un showcito en vivo. Y después, bueno, ¿qué pasó? Mira, ¿cómo tú dices After Party después en el de... Cayó Halloween, ¿no? Coño, a mí... Se desplazaron. La verdad es que, fíjate, sumando lo que estás diciendo, y no prestamos atención a estos estúpidos que quieren mantenerse en conversaciones terrenales. Y más en el nivel intelectual y artista. Yo me considero el Danny Ocean de los podcasts. No, no, lo que te iba a decir es que... También hay un tema, por lo menos en el After Party, que fue brutal y que disfrutamos y todo. Nos agarra en una etapa de nuestra vida donde ya somos adultos, prácticamente... Yo prefiero que todo en la vida ocurra de esta manera. O sea, que uno tenga cierta... Cumpla cierta edad y después le caigan este tipo de bares. Claro, claro. Porque ya uno sabe cómo se juega todo. Claro, pero a él sí le pasó de repente. Tenías 24, 25. Yo tenía 24 en un momento. Es duro, güey. O sea, ahí es un tema donde estás saliendo de tu adolescencia tardía que uno tiene, pues, como... Y sobre todo emigrando. Porque además estás saliendo de Venezuela, de un lugar, marico, donde estuviste toda tu infancia y tu adolescencia cercenada por una cantidad de limitantes de libertad. Que cuando sales, marico, obviamente quieres volverlas a vivir. Y además te viene, güey, esta ola del Ocean. O sea, marico, sí fue boleta. Es boleta, marico. Fue boleta porque, marico, me cambió la noche, la vida de la noche a la mañana. Sin duda, güey. Como a mí, yo perdí la virginidad gracias a Spolena. Saludo, Pachiqui. La primera vez que metiste el pipí. Saludo, Pachiqui. No, está bien, está bien. Mira, pero, o sea, yo era un chambo que estaba siempre metido en su cuarto haciendo música, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, yo no entendía nada de la industria musical. Yo no sabía cómo se movían muchas cosas. Y esto me agarró, obviamente, demasiado rápido, ¿me entiendes? La cantidad de tiburones que están debidos de ronda, marico. No, era muy heavy, era muy heavy. Piensa, lo voy a responder. Pero uno tiene que ser bastante ágil de tratar de identificar. O sea, pero qué bueno que me hubiera tocado a los 24, porque si me hubiese agarrado a los 18. A cualquiera, a cualquiera, marico. Es lo que tú dices, ¿no? Es que ahí, cuando tienes sed, sientes que el día de mañana es el último día. Entonces, estás loquito por todo ya. Entonces, claro, uno cuando, mientras más grande te agarra ese tipo de vaina, más proyección puedes tener de hacia dónde quieres llevar las cosas, etc. Lo que decías antes me parecía súper interesante de manejar tus propias expectativas. Porque qué horrible debe ser en un momento determinado, hasta que lo controlas y lo bajas y lo tienes, tipo, sentir la presión que no sientes, menos mal, porque no sería sano para ti, de igualar esos números. Porque, coño, es un peo. Sí, o sea, obviamente si tienes los números, no es que... No tienes presente. Pero es que yo entiendo que me rehuso ya es otro universo. Ya es otra cosa. Ya no me quiero enfocar en me rehuso, digamos, en superar el número o no. Si sale bien y si no, también. Exacto. Pero, obviamente, si te queda la espina de decir, ok, coño, hay números. ¿Entiendes? No, y porque además tú podrías dudar de ti mismo. Lo que uno tiene que hacer es simplemente no comparar tus trabajos. O sea, eso es todo. Y no pararlo. Sobre todo porque es arte, Mérigo. O sea, al final es demasiado subjetivo. Exacto. Yo venía hace 25 millones de vídeos en YouTube y de repente que Escuela de Nada. Yendo aquí en estos números, aquí todos bajitos, ¿qué tal? Y al final sabemos que views y listas no es una medida de nada. Y Escuela de Nada es más poderoso, es lo que quiero decir. Sí, exacto. Escuela de Nada es mucho más poderoso que lo que yo hacía antes. Exacto. Es eso, es que esto es muy relativo. Y uno nunca sabe. Eso es lo más rico de esto. No lo sabes. Es que uno nunca sabe.